Bueno, bueno chicos, hemos llegado a otro episodio del Yugi World 3 En esta ocasión tenemos a Robert enfrentándose a Sasuki ¿Quién de estos dos todopoderosos duelistas se alzará con la victoria? ¿Robert o Sasuki? Vale, si no me equivoco es la primera vez que Robert participa en este torneo Y si no lo es, pues chicos, haber destacado más en los dos anteriores porque no te recuerdo Así que lo siento mucho Robert Pero Sasuki es... Sasuki no me acuerdo si es la segunda o la tercera vez que participa Creo que la segunda Y la anterior, pues, perdió por... Tiempo, hijo de puta Se está quejando O sea, se está burlando de que el otro puede haber brilqueado cuando este el año pasado perdió por tiempo, ¿sabéis? Porque estaba ahí con su combo tan ricolino, tan bonito Y ¡pam! Se le agotó el tiempo De verdad, Sasuki es una persona que tiene muy mala suerte Primero le puso los cuernos a la exnovia Luego la exnovia le dejó por pringao Luego se enamoró de un trapito Ahora está burlándose del oponente por algo malo que él encima hizo peor el año pasado ¡Ay! Pobre... Pobre Sasuki True story True story Más o menos En fin Nada, son tonterías del Discord Pero más o menos En fin Antes de seguir, ¿podrías leer el privado? Ah, pues... No recuerdo qué pudo decirme Vale, probablemente tuvo algún tipo de problema aquí Tuvo algún... A lo mejor tuvo algún... Alguna pregunta con... Yo que sé, que tuviera una carta equivocada o algo No sé... Ayer tuvimos un bug Y hubo que repetir un duelo Ah, mira Y para ello El man se cambió Entre el side Y el main Y se le ha quedado el side de ayer Ah, amigo Ya entiendo Bueno, realmente eso no estaba prohibido en el torneo Para cada duelo podías prepararte perfectamente Antes del match Podías alternar las cartas del main y el side Obviamente lo que no podías hacer Era añadirte una carta que no tuvieras desde el principio Ni en el main ni en el side Pero... Eso sí se podía Venga Así que no pasa nada Simplemente se puede hacer lo de Robert También te digo que el pobre Está utilizando un deck true Un deck true bastante caca Porque por lo que podemos ver No ha hecho un culo el pobre Pobrecillo, madre mía Ha tenido una mano bastante mala Como ha dicho el pobre Sasu Lol Y activa esa trampa Que literal no le sirve para nada Bueno, sí Para invocación de sacrificio en el turno oponente Pero... Eso no es nada inteligente que puedas hacer ahora mismo Porque Sasu no tiene ningún monstruo en el campo Desearía tener swing Pobre Pues Sasu tienes una muy buena oportunidad No la cagues Exacto Ahora Sasu tiene una bonita oportunidad De hacer one tartal Al contrincante Sin que pueda hacerle nada Bueno, puede activar el efecto De la trampa continua Que es hacer una invocación de tributo Durante la main phase del contrincante Creo que se podía también Durante la battle phase No me acuerdo Bueno, durante el turno contrincante Y claro Al hacer una invocación de tributo Durante el turno del contrincante Sacrificando esa carta de trampa continua Como por ejemplo Está sucediendo ahora mismo Evidentemente se activa El efecto de la trampa ¿Cuál es el efecto? Cartoon El efecto básicamente es que cuando esa trampa se vaya a la puta Un monstruo se irá a la puta con ella Así que En definitiva Parece ser que uno de los dos monstruos se va a la puta Yo escogería Al de la derecha Al... No me acuerdo su nombre Pero yo escogería ese Honestamente También te digo que igual lo ha hecho un poquito pronto Igual lo ha hecho un poquito pronto Lo de la invocación por sacrificio Bueno A ver Parte positiva No Parte negativa Es que Sasu ha perdido un monstruo Parte positiva Estamos hablando de Sasu Por supuesto Parte positiva Es que Ya está El oponente ya no puede hacerle nada Literal Ya no puede hacerle nada Oh Y ahora menos todavía Estaba a punto de decir que no puede hacerle nada Excepto activar el efecto Cuando Sasu activara alguna carta Y así se añadía o activaba una trampa true Pero... Ni eso Ni eso Hijo de puta Sasu Que ha imaginado Hay que reconocer que ahí se la ha sacado el tío Se la ha sacado Se la ha sacado Se la ha puesto en la mesa Y le ha dado una hostia En... En toda la cara con ella Aunque capturé Tienes que haberlo entendido tú solito Si no, no te puedo decir yo nada Venga Sasuke está activando el típico combo del Galaxy Soldier Además ha mandado al cementerio A ese bichillo de nivel 1 Lo que significa que no solo va a añadirse un Galaxy Soldier del deck a la mano Sino que va a añadirse un Cyber Dragon del deck o cementerio a la mano Eso significa que en el caso de que no tuviera otro monstruo de luz Ahora lo tiene garantizado 100% A veces pienso que saque... Konami creó esa carta únicamente para ayudar al combo Galaxy Soldier Porque tienes esas dos cartas y... Pam Y tienes instantáneamente un Cyber... Un Cyber Dragon Infinity Ala, ahí estamos Galaxy Soldier invocado Ahora tiene dos monstruos de nivel 5 Por lo que se viene Cyber Dragon Nova Y luego Infinity Oh yeah Oh yeah Oh yeah Venga Sasuke, ¿a qué esperas? Te estamos esperando todos ¿Estás haciendo esperar a...? ¿Cuántas visitas tuvo el vídeo anterior? A ver... Tuvo... Espérate que no lo sé Ah, coño, si estoy en mi otro canal El de Bulkiest Por cierto, estoy en Bulkiestun 9849 Que estoy con un suculento... Con una suculenta serie de Minecraft Seguidla Ah, aquí 288 Bueno, mira 288 personas te están esperando de antes Así que... No hagas esperar Ah, mira Mientras estaba yo con mis gilipolleces Ya Sasuke continúa con su jugada Pues venga Vamos a ver de lo que es capaz el chaval Ahí estamos Invoca Infinity Y ahora, por supuesto Se viene el efecto de Infinity ¿Cuál es el efecto de Infinity? Por favor ¿Qué clase de nubes para preguntar algo así? Básicamente el efecto de acoplarte Un monstruito que esté en modo de ataque Ala, ata por culo Y una vez por turno Puedes desacoplar un material Para mandar a la puta cualquier efecto Y destruir la carta en cuestión Bueno, lo he dicho mal En realidad es para negar cualquier efecto Y mandar a la puta la carta en cuestión Ala, ataque directo 400 puntos de daño para tu body Eso sin duda va a suponer la diferencia Entre la victoria y la derrota Y ahora, el ataque directo de Infinity En total el pobre ha perdido ya 3.300 puntos de vida En un solo turno Además de perder tanto la trampa continua True como el propio monstruo True Además de que ahora mismo Sasuke tiene un negador Así que la cosa está Un poquito complicada para Robert A las malas podría Si puede, que no lo sé No sé qué recursos tiene Pero podría realizar una invocación de sacrificio Tributando una de las trampas continuas True Y así por lo menos Intenta destruir a Infinity Pero Capture Sasuke lo impedirá con el efecto de Infinity Sí, ya lo sé Pero hombre, por lo menos así Se libra del efecto de Infinity Durante ese turno Luego ya lo siguiente Que sea la verdadera forma De intentar deshacerse de él ¿Vale? Se activa el efecto de Infinity Parece ser ¿Vale? Y va a negar diagrama dracónico A la puta Vale, pues Básicamente ahora El pobre Robert Está un poquito jodido Pero la parte positiva para Robert Es que ahora tiene tres cartas en mano Bueno Ahora tiene cuatro cartas en mano Bueno, cuatro cartas Tres en mano Lol Eso no me lo esperaba Da igual lo que iba a comentar ya Vale Parece que ya comienza el duelo Lamentablemente ahora he venido un poquito tarde Pero bueno, no pasa nada Como podemos ver Parece que Robert Ha elegido que Sasuki Inicie el primer turno Bueno Realmente está bien Porque El Cyber Dragon Puede hacer One Dark Kill Con una facilidad Bastante segurenta Así que está bien Que sea el contrincante El que inicie el primer turno Así que Vamos a ver Si consigue aprovechar Esa buena oportunidad Y mientras tanto A mí perdonadme un segundo Que tengo que hacer una cosa Vale, ya está Estoy con vosotros otra vez, gente Estoy con vosotros hasta el final Hasta la muerte Estoy con vosotros Vale, parece que Sasuki Ha conseguido invocar al Cyber Dragon Siga Y con eso es todo Che, con eso termina ya su turno Lol Pobre Sasuki Ojo Ojo que se viene esa magia Que permite utilizar un monstruo del oponente Como sacrificio Para invocar por tributo Uno de tus monstruos Mmm Muy rica Che ¿Me perdonas? Eres tú el que tiene que perdonarle ahora Que ha Que te ha quitado el monstruo por la cara Jeje Uy Lol Me encanta como se tea Esa carta mágica de campo ¿Sabes? Calle y come damage Jaja Boom También te digo que ha hecho poco en su turno Ha hecho poco Podría haberse realizado Un par de invocaciones de sacrificio Habría tenido unos cuantos trumas Y hubiera aprovechado bien Ah, mira Ya veo Quería evidentemente hacer daño rapidito Porque luego con Card of Demise No puedes hacer daño Para el resto del turno Pero sigo pensando que de todos modos Quizás podrías haber invocado Por tributo un trumas Por ejemplo Mira, ahí tenías una magia Continua true Pues destruías cualquiera De las otras dos cartas Te añadías un monstruo true Lo invocabas por tributo Y ahora ya tenías doble ataque Y luego ya Si te perjudicaba perder Alguna de tus otras cartas Boca abajo Pues destruías ese segundo true Y ya está En total De todos modos ya no lo tienes En el campo Bueno, se activa el efecto de la magia continua Ya sabéis Por cada tipo de carta True Mandada del campo al cementerio Y roba una carta Magia, trampa o monstruo Solo ha sido enviada magia Así que Solo una carta Hombre, hay que reconocer Que Rana Juega a los true De una manera un poco mejor Bueno, a lo mejor Robert Ha tenido mala suerte ¿Vale? Tampoco aquí vamos a Vamos a criticarlo Pobrecillo, de verdad Ya le gustaría a Robert Verme a mí jugar con true A ver cómo lo hago A lo mejor yo hablo mucho Y no soy capaz de hacer Ni la mitad de lo que hace él Así que Aquí gente Más que hablar Mejor callar Aunque por supuesto En realidad soy un comentarista Y tengo que comentar Lo que me salga del orto ¿Vale? Así que Perdonadme Vale, se invoca el tanning El efecto del tanning Es mandar a la puta El resto de monstruos del campo Salvo el mismo Así que parece que Esa chica se va a ir a la puta Por supuesto Antes de eso Puede activar su efecto Que es añadirse un monstruo true Del de la mano Oh O tal vez no Por lo menos Podría haber activado Antes el efecto de la chica ¿No? Bueno Realmente no podía Porque si la activaba Y luego encadenaba Y luego encadenaba La trampa continua Se iba a la puta la chica Y no se resolvía el efecto Además Al seteado esa trampa Der cambio only one Cada jugador Solo puede controlar Un monstruo de cada tipo Si un jugador Controla dos o más monstruos Del mismo tipo Debe enviar al cementerio Los monstruos que controlo Hasta que solo haya Un monstruo de ese tipo Creo recordar Que solo me han jugado Esta carta dos veces Y ninguna vez Me causó problemas Es más Me parece que tengo Un vídeo subido De la primera vez Que me jugaron esta carta Creo que fue un duelo En el que acabamos Con una auténtica Pelada de inválidos Porque yo por mi parte No podía hacer nada Y él por su parte tampoco Y creo que al final Gané Porque se quedó Sin cartas En el deck No, no, no Ya me estoy acordando Gané porque conseguí Realizar una jugada Que me permitió Ganar básicamente Lo siento Ya no me acuerdo De como fue Pero lo tengo subido Que me acuerdo perfectamente Que fue tan genial Que cuando terminó El duelo Me puse a comentarlo Y lo subí al momento Así que Hombre Os diría que lo buscaréis Pero es que ni siquiera Me acuerdo Del título Hombre Podéis ir a mi lista De reproducción De mi canal de Youtube Que es Yu-Gi-Oh Ahí tengo todos los vídeos Subidos en Yugo Propers y especiales De Yu-Gi-Oh Y tal y cual Y ahí podéis Y ahí podéis buscarlo No es tan antiguo Así que por ahí estará No sé Tampoco os tardaréis Mucho en encontrarlo Tiene algo como Dula épico O algo así No sé Bueno Voy a intentar buscarlo Cuando termine este duelo ¿Vale? Que va a terminar Bueno Iba a decir enseguida Pero no porque el daño total Es 5300 Si he hecho bien la cuenta Bueno Su ataque es 2600 ¿No? Entonces 2400 3400 5400 Vamos Que le van a quedar Una mierda de puntos de vida Básicamente 300 Vale Pues todavía Sasuki Creo que puede ganar Sasuki Creo que puede ganar Bueno A ver No Es que iba a decir Bueno a ver Si le sale Twin Twister Ay Bueno No No Hay que tenerse gente Hay que confiar Hay que confiar En el corazón de las cartas Y en tus compañeros Sasuki es un compañero Sasuki es un compañero Y queda un Sasuki Con esas 4 cartas Puede alzarse con la victoria Mira De puta madre Twin Twister Se viene el contraataque de Sasuki Ojo que se viene Pedazo victoria 300 puntos de vida Contra 7000 Ojo Que se viene la victoria Atención Además esos monstruos noobs No pueden activar sus efectos Así que No van a poder aprovecharse De eso Cyberfaros ¿Quién juega Cyberfaros en 2019? Ah es verdad Yo Que hice un vídeo De Marufuji De Marufuji Río Kaiser Contra Marufuji Río El Kaiser Y usé esa Coño Pero yo porque me centré En fusiones Bueno Supongo que Sasuki También se Se centra en fusiones Sasuki por favor Tienes que destruir la boca abajo ¿Por qué? Porque vas a ganar en este turno Vas a hacer un One-tar kill Así que ¿De qué serviría la magia de campo? Bitch please Vamos Sasuki Hazle one-tar kill Ahí estamos Ni puto caso Pero Captain ¿Cómo quieres que te haga caso Si Si no te está oyendo? Pues se lo voy a poner en Discord ¿Qué cojones? Se lo voy a poner en Discord A ver Voy a ponerse en el Discord ahora mismo Entro en Discord Ahí estamos Muy bien Entro en Discord Le busco Ahí estamos Venga A ver Uh espera ¿Alguien se ha unido al Discord? Ah vale Un chaval con un nombre putamente raro Ok Entro en Discord Ahí estoy Sasuki Eres un noob Debiste destruirle La carta boca abajo Para ganar Con OTK Y ahora le ponemos un emoji enfadado Y ya está Perfecto Ahora Voy a tomar captura de pantalla Para que veáis que de verdad se lo he puesto Seguramente el capture del futuro Que es un inútil Casi tanto como el del pasado Se olvidará Se olvidará de enseñaroslo ¿Vale? Se olvidará de poner aquí la captura Pero bueno De todos modos Ya se lo he puesto Vale venga Sasuki ha conseguido invocar a dos Cyber Dragons Así que Vamos a ver Que ojos se viene de momento O bueno F F por el duelo porque F por el duelo porque hace invocación de tributo Sacrifica la trampa Destruye un Cyber Dragon Se acabó el duelo GGYP GG Uh mira Tiene a cada True Draco De cada color O sea de cada tipo Nice El de la derecha Se añade monstruos El del centro Se añade trampas Y el de la izquierda Se añade magias Tiene el triplete Chavales El triplete Oh yeah Oh yeah Casi selecciona al otro Oh Oh ya veo Debiste invocar a ese Cyber Dragon Con la magia Con la magia Que hace que no pueda ser Un estudio por efectos ¿Verdad? Chajaja Ay pobre Tenías la esperanza De que se equivocara Chajaja Que máquina Sasuke Pero veis Eso está bien Una actitud positiva Hasta el final Ahí teniendo esperanza Mira ahí está Cyber Rebsist No como se llame Que máquina Bueno pues parece que En este duelo El pobre Sasuke Se va a ir un poquito a la puta Así que Este es básicamente El Fai Narutan Es evidente A no ser que Sasuke De repente active su skill De Duel Links Que le permite añadir Tres honestos Del Dega a la mano Y activarlos Y duplicar el ataque Del monstruo además Después de todo eso Pero yo creo que Siendo honestos Hasta aquí llegó el duelo Bueno chicos Pues hace tiempo que no Pero por fin vamos A un tercer duelo En un match Así que A ver quién gana Vale chicos Comienza el espectacular duelo Os recuerdo que estamos En el tercer combate del match ¿Qué quiere decir esto? Que Robert lleva una victoria Y Sasuke lleva una victoria Lo cual obviamente significa Que el ganador de este duelo Pone conclusión al match Así que Vamos a ver Quién de estos dos titanes Se alta con la victoria Vamos a ver Mira weón Mientras no me setes 5 cartas Me caes bien Pues hombre De hecho deberías agradecer Si te sete a 5 Porque si lo hace Significa que no tiene monstruos En la mano Con lo cual No puede Hacer invocación de tributo En el turno del contrincante Ah Pero puede activar La trampa del apocalipsis Para destruir Otra de sus cartas True Y dividir a la mitad Del ataque de todos tus monstruos Y si justo destruye Una trampa Pues puede Destruir uno de tus monstruos Así que Ni siquiera Así estarías a salvo Y por eso amigos Yo utilizo la carta mágica Que es la hermana pequeña Del tornado gigante Que te permite devolver Todas las cartas seteadas A la mano de ambos jugadores Activas eso Y ya no tienes que preocuparte Por ninguna carta seteada Oh yeah Oh yeah Utilizaría tormenta fuerte Por supuesto Como en el Tug Forge Pero esa carta Está baneada F F por tormenta fuerte Que ya no sé ni cuántos años Lleva en la bandis La pobre Konami no la quiere Honestamente Konami no la quiere Y eso que ya Las magias y trampas Como que han dejado De ser tan importantes Es posible que haya Algún combo roto Con tormenta fuerte Para que siga baneada A día de hoy Porque no lo entiendo La verdad Ya tampoco es tan op ¿No? Destruir todas las magias Y de trampas en el campo No sé ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que debería estar Tormenta fuerte a uno? Yo creo que sí Yo creo que Total por meterla A una copia Tampoco pasaría nada La verdad Yo creo que no Vale Se viene el turno De Saski-kun Así que vamos a ver Si consigue al hacerse Con la victoria Y si no nos preocupéis Que Naruto lo perseguirá Por todo Por todo el mundo Buscándolo ¡Saski! Ah mira Saski ha aprendido Empieza con Doing Twister Ahí estamos Parece que ahora No ha hecho caso al campo ¿Sabéis lo que pasa? Sé lo que pasa Lo que pasa es que Sasuki Ha leído ya mi comentario De De que es un noob Por no destruir De que es un noob Por no destruir la carta boca abajo Y he ido al pasado Para decirle al Sasuki Del pasado Que es un subnormal Y que tiene que destruir Las cartas colocadas Y por eso ahora mismo El Sasuki Del futuro Del pasado Está destruyendo esas dos Ahí estamos Muy buena Sasuki Del pasado Muy buena Y el del presente También es un máquina Ahí estamos Leyendo rapidito Mi mensaje Porque soy su dios Y los mensajes de tu dios Tienes que leerlos al instante Y haciendo caso Al segundo Muy buena Like Like por Sasuki Like Oh yeah Oh yeah También te digo Que a ver si ahora Aprovechas un poquito Lo que has hecho No majete Tendrás que aprovechar ahora Vale Activa esa magia Que le deja añadirse Un bicho de luz Y de tipo máquina Del tega la mano Iba a decir De atributo máquina La verdad Intento hablar rápido Para poder comentar Todo lo que quiero a tiempo Y al mismo tiempo Hacerlo de forma fluida Y vocalizando Para que se me entienda bien Pero es que Cuanto más rápido hablo Más gilipolleces digo Más cagadas cometo Tengo que aprender eh Eso es algo que debo aprender De hecho Ya que estamos aquí En estos vídeos Del torneo en confianza Porque somos pocos Los que lo vemos Los que lo ven Son los verdaderos fans De hecho Hace tiempo Bueno Durante mis primeros vídeos De Yu-Gi-Oh Los editaba De forma enfermiza Es decir Yo empezaba A dar mis explicaciones Hablaba de los efectos De las cartas Tal y cual Y cada vez Que cometía un error Pam Lo quitaba en el modo de edición Si Como hoy si Cada vez que me trababa En una frase Fuera Cada vez que Estaba demasiado segundo Sin hablar Fuera Cada vez que Pronunciaba mal una palabra Fuera Ala Todo quitado Era absolutamente Enfermizo Cada mínimo error Que cometía Quitado en la edición Obviamente me cansé Vale Puta madre Que pereza Por Dios Cuanta edición ¿Quién soy yo? ¿El Rubius? No por Dios Rápidamente me cansé Y ya pasé Mira A ver Mi problema es que Que no quiero que haya fallos Al hablar en mis vídeos ¿No? Pues tengo dos opciones Puedo seguir siendo un dependiente De mierda Que necesito Que necesito básicamente No cometer errores Al hablar No, espera Lo he dicho mal ¿Veis? Esto lo habré editado Antes Bueno, que básicamente Puedo seguir siendo un dependiente De mierda Y continuar Con mis frases Y cada vez que me equivoque Editarlo Lo cual es el triple De tiempo perdido O Puedo volverme una persona Independiente Productiva E inteligente Que no comete errores Al hablar Una persona fluida Que nunca Que nunca se equivoque hablando Y de esa manera Mis queridos amigos Es como lo hice Captured ¿Pero no lo has conseguido? No, no lo he conseguido Ya llevo A ver Empecé a subir vídeos En el 2016 De Yu-Gi-Oh! Creo ¿2016? Sí, creo que 2016 Fue mi boca dorada También te digo También te digo Que con razón Los vídeos de antes Tenía más visitas Que las de ahora Porque seguro que la gente dice Buah, que gilipollas Este tío que se equivoca Todo el rato hablando Menudo noob Paso de ver a este tío Y me voy a ver a Willy Sí Seguramente Eso es lo que sucede Oh Pero yo no tengo la culpa De equivocarme Putos En fin Bueno, básicamente Es ese El problema Así que es lo que intento solucionar Llevo ya tres años Llevo ya tres años Intentando hacerlo bien Y todavía no me sale A ver Pero bueno No pasa nada Porque estoy seguro De que algún día Hablaré de forma totalmente fluida Vocalizando Alto y claro Y todo el mundo Podrá comprenderme Y hablaré tan rápido Que me dará tiempo Siempre A decir Todo lo que quiera Eso me recuerda Que tenía un compañero En el instituto Que hablaba súper rápido Siempre Sí Siempre hablaba súper rápido Una vez le pregunté ¿Por qué hablaba tan rápido? Y él se puso a hablar lento Es en plan Como que lo hacía queriendo ¿Sabes? Nada Simplemente el tío Pues quería hablar rápido Y ya está Sin más dilación Tampoco pasa nada Así que Vale Parece que entre pitos y flautas Ha llegado la battle phase Sasuki tiene cuatro monstruos De los cuales tres van a hacer daño Pero eso es suficiente Para concluir el duelo ¿Verdad? Sí Básicamente es suficiente Sí Es suficiente Así que chicos Parece que este es el final del duelo Así que Robert Has luchado muy bien Felicidades por llegar hasta aquí Gracias a ti Hemos podido disfrutar De triple duelo Porque normalmente nunca Llegábamos a los tres Siempre acababa todo en dos Así que Felicidades Robert Sasuki Te has conseguido llegar a la ronda 3 Enhorabuena Veremos cómo juegas en ella Así que venga Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo combate Loli Ahí Sasuki se está luciendo El chaval está luciéndose ahí Ay Qué máquina Qué fucking máquina